El presidente municipal de Chavinda, José Luis Castillo García, manifestó el día de hoy que esperarán a la firma de acuerdos para continuar con la obra de remodelación de la plaza principal, luego de que un grupo de personas inconformes con tal proyecto se manifestara en las afueras de la presidencia municipal. Al final del día tuvimos un diálogo muy claro con ellos, ellos nos piden que no toquemos la plaza mientras no tengamos un resolutivo de gobernación y estamos cumpliendo a cabalidad con esa palabra empeñada, pues a veces se acaloran las personas y piden la destitución del presidente, pero sin que lleguemos a las manos, sin que lleguen amenazas, pues más no dejan por irse ahí, hay el trasfondo allá en el grupo de gente, palabras obscenas, pero creo que estamos transitando en un diálogo prudente y mesurado, estamos esperando que intervenga gobernación para que nos sienten en la mesa de diálogo y poder sacar el mejor de los frutos de esta situación que se ha presentado pochornosa para nuestro estado de Michoacán y para mi municipio de Chavinda, creo que hay un malentendido, el proyecto aquí está para que lo conozcan, no es un capricho arreglar, remodelar la plaza, es una necesidad, está quebrada, tiene por ahí algunas deficiencias de encharcamientos de agua y queremos corregirlo, queremos tener una plaza hermosa, queremos tener atractivos para que vengan a consumir. El edil de Chavinda indicó que lo que se tiene que tomar en cuenta es el beneficio del municipio y no de unos cuantos, a la vez que aseguró que siempre se ha priorizado el diálogo. Yo pienso que esto sí tiene un origen ya político, porque realmente no puede ser una inconformidad social, nos convocan los políticos, las personas que han manejado alguna vez los de Chavinda, ahorita está otra persona conduciendo los destinos de este municipio. Yo soy llamado a todos, o sea, que se sumen al proyecto Chavinda, el proyecto no es personal del presidente, es de todo Chavinda para el estado de Michoacán, tener cada día mejores municipios, más seguros, que ofrezcan otro tipo de actividades como la industria del turismo, que es una pasión para un servidor, porque tenemos lugares muy hermosos que puedan venir a visitar de otras partes del estado y de nuestros estados vecinos. Manifestó su interés por lograr acuerdos que permitan realizar proyectos y no dejar pasar las oportunidades de aprovechar recursos ya gestionados. Yo pienso por salud de nuestro municipio, por salud de nuestra administración, por el empleo que van a generar estas obras, como ya se realizaron en el empleo, se están realizando en empleo temporal, en la limpia de canales, en el arreglo de los caminos, en construcción de pisos firmes, de viviendas rurales, de la propia central camionera, y vamos a donar en las calles que vamos a empezar a arreglar. Yo creo que va a ser un defalco no para el ayuntamiento, sino para la sociedad que busca trabajo en este tiempo, pero sobre todo va a perder credibilidad esta autoridad municipal ante las instancias del gobierno, de las dependencias donde se solicita recurso y no somos capaces de aplicarlo. Nos va a tener en demérito y nos va a costar muchísimo trabajo y a lo mejor paralicemos nuestras obras el próximo año y los dos años venideros que nos tocan más estar aquí. Yo pienso que son proyectos que ya están realizados, validados por la CONATUR, por CETUR y por la Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán y deben de realizarse. Hay inquietud porque piensan que vamos a destruir lo que ya tienen construido, pero es una remodelación lo que se pretende hacer y es un proyecto integral, no más después de la plaza, en la segunda etapa serán portales, será la propia presidencia municipal y después del río donde se harán allá un corredor turístico muy hermoso y luego sí debemos terminar allá en el cuarto año en el Puente de Fierro para hacer por allá unas palapas. Así que no, no más es la imagen urbana de la plaza, del corazón de Chavinda que es la plaza principal. Cabe señalar que gran parte de la población apoya el proyecto de remodelación, aunque señalan que debería hacerse en otro tiempo y no ahora que vienen los vecinos que radican en los Estados Unidos y que aprovechan esta ocasión para convivir y celebrar la fiesta de esta población. No es, la mayoría está de acuerdo en que se haga la obra, pero si 10, 15, 5, 3 están inconformes, mi obligación es atenderlos y evitar que haya enfrentamientos, los de a favor y los que están en contra. Aquí están sus servidores, o sea, sus órdenes, que si no se les tomó parecer y que como ellos han venido diciendo que el plebiscito, que el revocamiento de mandato y todas esas cosas que premian y que las tienen ellos por ahí muy en la mano, yo pienso que no es el caso. Yo respeto las ideologías, pero quisiera que todos nos sumiéramos en este gran proyecto que es Chavinda para sacarlo adelante y para el año 2015 tenga nuevas expectativas económicas y nuevas expectativas de vida.